Querido, ¿qué haces, hermano? Bueno, Josito, acabas de bajar el escenario. Bueno, ¿qué te pareció el show? Felicitaciones, un show fantástico. Gracias, hermano, un placer, un placer. La verdad, lleno de emoción, mucha alegría que la gente nos reciba así, que reciba así a esta música, a nuestra música. Para mí es muy importante, soy una persona que estoy comprometida con nuestra música y es muy importante que la gente la reciba así. Bueno, un show fantástico. Levantaste todo el público, los miles que hay. Bueno, sí, la verdad que armamos un show especial justamente para este lugar, en esta misma gira único que es la que estamos promocionando, y va a girar durante todo este verano. Y bueno, con mucho cariño, con mucha fuerza, con mucho chamamé arriba. Y ese contrapunto de acordeones es tremendo. Tremendo. Bueno, Enzo de Martín es un gran acordeonista, todos lo conocemos, músico del Chancos Pasiuk, hace un largo tiempo que es mi director musical también, así que bueno, tremendo acordeonista y un gran amigo, así que cuando puede se viene y comparte con nosotros música. Qué linda temporada para los artistas, Manuel, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, y esto de las fiestas populares, que ahora, ¿no es cierto?, la gente, digo, después de lo que ha pasado, la pandemia que estuvo encerrado, la gente también quiere disfrutar de esto, y bueno, estamos también nosotros para compartir nuestra música. Bueno, descansar, muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Luis, un placer siempre, hermano, gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.